Solo a ti adoraré Solo a ti Señor Jesús, alabaré Solo a ti adoraré Solo a ti Señor Jesús, alabaré Porque tú eres el dueño de mi vida Porque tú eres el dueño de mi ser Porque tú eres el dueño de los cielos Porque tú eres el rey del universo Alabaré, alabaré Tu nombre siempre estaré Me gozaré en tu presencia Te alabaré, alabaré Tu nombre siempre estaré Me gozaré en tu presencia Solo a ti adoraré Solo a ti Señor Jesús, alabaré Solo a ti adoraré Solo a ti Señor Jesús, alabaré Porque tú eres el dueño de mi vida Porque tú eres el dueño de mi ser Porque tú eres el dueño de los cielos Porque tú eres el dueño de mi vida Porque tú eres el dueño de los cielos Alabaré, alabaré Tu nombre siempre estaré Me gozaré En tu presencia Alabaré, alabaré Tu nombre siempre estaré Me gozaré En tu presencia